Hola, muy buenos días familia. Sí, muy buenos días para todos. Desde aquí, desde la República de la Gambia, pidiendo. Pidiendo para mi pueblo, pidiendo para mi pueblo, pidiendo para todas esas personas que nos acompañan. Para todas, tanto las impertinentes como las necesarias en nuestra vida. Sí, sí, sí. Hoy toca playa. Hoy toca pedirle mucho a Yemayá por el bien de nuestra familia. Por la recuperación de todos aquellos enfermos de COVID. Porque las personas no se enfermen. Pedir, pedir vida en la fuente de vida. Pues aquí estamos. Estamos en las aguas de Yemayá. Nunca iguales a las de nuestra Cuba. Para nada. Sin egos, sin yoísmos, sin deseo de hacer daño. Estamos pidiendo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Para los enemigos y para los amigos. Para todo el mundo. Porque al final estamos aquí. Estamos pidiendo. Miren, es el mismo océano Atlántico. Pero jamás, jamás las aguas de Cuba. Ese es el dolor que yo llevo por dentro. Que no estoy en mi país. Pero, desde aquí defendiéndolo. Es lo que me toca. No me toca otra. Me toca formar perreta por mi país. Me toca enseñarte a ti que estás equivocado. Y que tienes que pedir. Y ponerle corazón a tu país. Y entonces... Agua bendita. Agua de Yemayá. Déjame ver. Porque yo creo que también traje mis moneditas. Para pedir. Para pedir. Para pedir bastante. Saludo a todas las personas que están por ahí. Bendiciones para el Chalo de Barcelona. Para mi tío José Antonio Alayo. Que ya está en recuperación. Para todos aquellos. Que nos desean el bien. También pido. Para todas las personas. Y eso es impertinente de Miami. Y que están en el mundo. Por esta. No señores, no. A gritar chamacos para otra parte. Pero si quieres gritar conmigo. Grita por Cuba. Patria o muerte venceremos. Eso. Eso es lo que tienes que gritar. Forma tu perreta por tu país. Y ayúdanos. Ayúdanos a continuar el legado de nuestra revolución. Que para eso. Para eso estamos nosotros. H. Y bendiciones papito.